Bueno, Maite, y debe ser duro de verdad para una mujer que un hombre le gane en materia de belleza. Pero sobre la pregunta que teníamos en el aire de que si usted permitiría de que concursara y eventualmente pudiera ganar un transgénero, un concurso de belleza, o en este caso Miss Canadá, esto fue lo que usted contestó. Un 53% Maite dice que sí, un 31% que no y un 16% dice que no sabe. Pero bueno, siempre es una cuestión un poquito polémica. Claro que sí, siempre va a haber personas que van a estar a favor de las personas que deciden cambiarse de sexo y otros que no, y ahí está el balance de la realidad. Sí, y de cierta forma esto también es una apertura o un síntoma de que la sociedad está aprendiendo a valorar un poco más a las personas por lo que son y no por un problema de género. Y a aceptar, que es muy importante. Pero sí te digo que es duro, pero bueno, voy a aprovechar la oportunidad para hacer de cierta forma pública, porque ayer no tuve esta posición aquí que tenía contigo en el estudio por problemas técnicos, pero ayer sé que cumpliste aniversario con tu novio y siempre es bueno comprometerse con algo o con alguien. Claro que sí. Pero hacer siempre es mejor que decir, y hay gente que parece que lo único que ya sabe es hablar, hablar y hablar. Vamos a ver cómo le va a los indocumentados con este problema. Nunca prometas lo que no puedes cumplir, es una máxima en la vida, pero no en la política. A pesar de los discursos preelectorales de Barack Obama, el sistema de detención a inmigrantes ilegales está plagado de violaciones. Estudiantes de Derecho de la Universidad de Nueva York y una coalición de grupos defensores de los inmigrantes presentaron un estudio demostrativo de estas vejaciones. El le presento el análisis es New Jersey, donde se encuentra la más grande institución correccional dedicada a estos sucios menesteres. No bastan las protestas, las manifestaciones, no basta el valor humano. Las leyes son frías y a veces la gran mayoría las irrespeta. Sobre todo las normas nacionales emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que cubren temas que van desde el acceso a abogados hasta recreación y salud. El no tener papeles de estatus legal no es sinónimo de maltrato. Sin embargo, todo parece una lucha de idiomas, donde el nativo anglosanjón se las toma con nuestra lengua romance. Para Soy TV, José María Ramírez. Hace apenas unos minutos, organizaciones no gubernamentales le exigieron al gobierno y a las instituciones de inmigración aquí en los Estados Unidos que respondan por esta falta de derechos humanos que tienen los indocumentados, que muchos de ellos tienen procesos legales de deportación y no les prestan atención médica, que los procesos legales son extremadamente largos y que verdaderamente esta gente cuando deciden que son deportados llegan como despojos a sus países. Sí, pero Maite, pero el problema es que cuando empresas privadas meten sus manos en este tipo de negocios, ya las personas dejamos de ser seres humanos para convertirnos en números. Si ellos están ampliando el centro de detención de New Jersey, que es el más grande del país, es porque van a detener más gente, porque de qué vale hacer una ampliación dentro de una infraestructura y de toda la materia organizativa para, de cierta forma, no están pensando ni siquiera en reducir los arrestos, no están pensando ni siquiera en medidas anti-inmigrantes, están pensando en detener más y más y más porque cada persona puede representar cifras millonarias para los bolsillos de los empresarios. Pero ahora, hablando de discriminación y de reglas que se incumplen en este país, una investigación interna del Departamento de Policía de Los Ángeles reveló que un agente blanco detenía a conductores hispanos por haber no solamente violado las leyes del tránsito, él era mucho más inquisitivo por la raza de estas personas. Esta es la primera ocasión y fíjate que están llegando lejos los derechos de los indocumentados de las personas de la raza que no, que no pertenecen a este país por naturaleza, en que el Departamento de Los Ángeles, de Policía de Los Ángeles, admite que uno de sus agentes es culpable de encasillamiento racial, como dice el dicho, como que la tiene cogida con los hispanos. Pero cientos de agentes, todos los años, agentes de Los Ángeles, son acusados de racismo. Hasta ahora era habitual, que bueno, que esta gente se saliera con la suya, que los exoneraran de las acusaciones, pero la historia parece estar cambiando y se les está dando el lugar y el derecho que ellos merecen. Sí, pero claro, de cierta forma yo digo que hablar español aquí en este país puede llegar a ser un pecado cuando personas que son extremistas y que son racistas, porque es una especie de racismo brutal, se ensañan contra las personas que de cierta forma piensan que les están robando las cosas y no es así, porque ya vimos lo que había pasado en Alabama, donde cuando los inmigrantes decidieron irse, la economía cayó hacia el piso y ahí demostraron cuán importantes somos nosotros. Claro que sí, pero igualmente lo siguen relegando y no lo siguen aceptando. Ahora, un consejo para aquellas personas que vuelan dentro de los Estados Unidos desde Nueva York o hacia Nueva York. Le aconsejamos que no enciendan su tableta, la tableta electrónica o el teléfono celular durante el viaje, porque yo les cuento. La oficina que opera los tres principales aeropuertos del área de la ciudad de Nueva York, ella fue muy enfática con aquellos pasajeros que no apagan los teléfonos celulares o que siguen ahí pegados de las tabletas antes del despegue. Les dijeron así de esta forma, literalmente, podemos vernos en corte. El director ejecutivo de la autoridad portuaria de Nueva Jersey y de Nueva York dijo que pudiera imponer multas, y escuchen esto, de hasta decenas de miles de dólares para quienes causen retrasos de vuelo porque se sabe que este tipo de implementos que te permiten conectarte también perjudican la forma en que el avión desarrolla sus operaciones de vuelo, su despegue, su aterrizaje. Está prohibido por ley que tú enciendas tu teléfono o enciendas tu tableta durante el proceso de vuelo. Hay gente que es un poquito inescrupulosa al respecto y sigue ahí tratando de enviar el último mensaje, ya voy a despegar, ya el avión va a salir. Y entonces lo que hacen es retrasar a las demás personas que están queriendo que el avión se vaya. No, y vamos a cambiar de tema, pero te voy a preguntar, ¿para ti cuánto vale la vida de una persona? 100%, no tiene un valor específico. Ah, claro, pero para el gobierno de los Estados Unidos parece que 16 vidas y otras que han sido flageladas valen 860 mil dólares y es que fue la suma que les pagó a los familiares de las víctimas asesinadas por el soldado Robert Bales. Y fuentes de Afganistán dijeron que los miembros del Consejo Provincial de ese país que el monto incluye 50 mil dólares por cada uno de los 16 asesinados, 10 mil dólares por cada uno de los 6 heridos y así dijeron los miembros del Consejo con una desfachatez, como queriendo decir, bien, te asesinamos a tu familia, ahora vamos a pagarte en un cheque lo que nosotros consideramos, y sin embargo se guarda silencio todavía sobre el destino o el proceso judicial que este soldado debe enfrentar, al menos para que no existan represarias por medio de estas personas. Y yo comentaba aquella vez de que esto que sucede acá no hace más que incentivar el odio y la violencia, y yo voy a compartir con ustedes un video que a mí me impactó hoy cuando estaba revisando por la mañana, y son unos niños afganos que están jugando nada más y nada menos que a ser terroristas, y yo pido que me corran este video porque ahí ve como si se estuviera despidiendo de la familia. Es decir, como que va al combate, como que va a cumplir la misión. De la Yihad y las Guerras Santas, y yo quiero que se fijen acá lo que va a pasar porque acá hay como un soldado esperando, él le enseña los explosivos, y automáticamente estos niños lanzan una bomba, se tiran al piso, se hacen los muertos, y símbolo de todo este extremismo que puede resultar la religión o de cierta forma, se hacen como... Yo quiero que miren en esos rostros, Maite, porque yo creo que es que no existen palabras para decirlo. Pero por supuesto, ellos son el reflejo de la realidad, esta es la forma en que ellos manifiestan lo que les enseñan desde que son pequeñitos, que a pesar de morir en el combate o a través de una misión, te están esperando vírgenes en el cielo y que vas a tener una muerte pues mucho más atractiva que la propia vida que ellos están viviendo. Es sumamente penoso la realidad de estos niños afganos. Y esperemos que esto no se convierta en un odio mayor y que pase solamente como un juego de niños, aunque ya de cierta forma esté torcido, que no tuerza las vidas de estas personas ni de las futuras víctimas que pueden ser cuando de verdad tengan una bomba y no un puñado de hierro. ¡Suscríbete al canal!